Literal nos vamos a llevar más de 2 millones de yen en figuras que creo que es la compra más alta que haremos en cualquier tienda. ¿Qué tal picudos? El día de hoy nos encontramos en una de las tiendas con más corazón que he visto en mi vida aquí en el corazón de Shibuya. Esta tienda está espectacular, es pequeñita pero lo tiene todo picudos y cuando digo todo me refiero a que lo tiene absolutamente todo. Esta tienda se llama Cosmonite Alpha y el dueño es mi querido Yoda-san y nos ha dejado grabar exclusivamente para un punch un poco de contenido de Sofubi. Esta tienda se especializa en Sofubi y acompáñenme a ver lo que tienen porque está súper, súper picuda. Es de esas gemas ocultas en el interior de Japón que si no le escarbas y le buscas y le buscas jamás la vas a encontrar. Vean nada más todo lo que tiene esta tienda que enseñarnos. Tiene un poquito de Sofubi moderno pero vean esas vitrinas de atrás repletas de Sofubi vintage. Ahorita vamos a ver qué tanto nos llevamos pero ya por ahí encontré un Godzilla de los 60's, un poquito de Kamen Rider y muchísimo, muchísimo de Ultramar. Así que vean la parte de arriba, esto está lleno de Sofubi moderno, por eso es que los precios no son tan exorbitantes. Acuérdense que aquí sin importar el tipo de Godzilla o de Ultramar que te guste a ti, lo puedes encontrar vintage por un precio alto pero con el mismo molde también lo puedes encontrar nuevo. Y también hay reinterpretaciones del mismo personaje, ya pues un poquito mejores esculpidos, un poquito más modernos, pero siguen teniendo esta tienda. Vean todas estas figuritas, esto ya no es, algunas sí son de Sofubi, algunas no. Estas son pequeñas alcancías y muñequitos de fricción. Algunos de estos incluso sacan chispas y vean nada más qué bonito se ve todo reunido. Ahorita por acá veo un Mario que me dan ganas de llevarme. Vean la cara de ese Mario, ese Mariocito es la de otra época y me da curiosidad que tengo una cara como de enojado. Creo que es la primera vez que no veo a Mario sonriendo. Ese se tiene que ir a la colección. Vean acá atrás un poquito de Dragon Ball. Esta tienda, aunque esté chiquita, es de esas tiendas que tienes que poner mucha, mucha atención a cada una de las repisas porque fácilmente se te escapa algún juguete que seguro venías a buscar. Y acá abajo un poquito de Sailor Moon. Vean estas son todas las... ¿Cómo le llaman a estas en el mundo de las cheerleaders? Son como báculos, como pequeños báculos mágicos con los que se transformaban las Sailor Moon. Y vean nada más. Estos a pesar de que están usados, se ven bastante, bastante bonitos y se ven bastante buenos. Y vean aquí un poquito de Ultraman moderno. Pero vean, algo que me gusta es que parece que están recién sacados del empaque. Vean nada más este. Por 500 yenes son alrededor de 60 pesos. Esta es una figura original de Ultraman. Y por 60 pesos yo creo que vale mucho, mucho la pena. Y acá este set de Peco Chan. Vean qué bonito está. Este es de esos sets que abres y debe estar lleno de juguetitos o de artículos de Peco Chan. Pero vean esta tienda, picudos. Está llena del piso hasta el techo de juguetes. Estas son el tipo de tiendas que más nos gustan. Esta siento que sí, tiene todo el corazón posible. Vean nada más allá arriba los King Kongs con la boca abierta. Esos están súper picudos. Cuando menos uno de esos se tiene que ir a la colección. Y picudos, aquí hay tanto y está en todos lados que no sé ni para dónde mirar. No sé si lo notan en mi forma de mover la cabeza. Pero literal, hay piezas arriba de las piezas que están en el techo. O sea, está increíble esta tienda. De aquí seguramente me llevaré un buen lote. Y vean por acá un poquito de alcancías. Pero estas parecen ser como de porcelana. Estas no son a los que estamos acostumbrados de plástico como tipo chibi. Vean cómo brillan estas porque la pintura y todo es como horneada según yo. Estas alcancías están hechas para romperse después de usarse. Y pues obviamente eso lo hace más difícil de mantener en este estado. Y vean este sofubi. Este sí es un sofubi que no había visto ni en Mandarake ni en todas las tiendas grandes. Vean cómo este parece que es incluso más antiguo que los de los 60s y los 70s. Vean el estilo de pintura y el estilo de las expresiones de todas estas figuras. No es muy común encontrarlas aquí en Japón. Y pues bueno, si en algún lado los íbamos a encontrar, iba a ser en esta tienda. Y por acá, uno de mis superhéroes favoritos de Japón. Vean todos estos Kamen Riders montados en sus motos. Kamen Riders, Kamen Riders, Kamen Riders. Estos no sé qué tan antiguos sean, pero se ven picudísimos uno al lado del otro. Como dato curioso, este que tiene medio casco, el Kamen Rider que tiene medio casco, por alguna razón es extremadamente raro en cualquiera de sus versiones. Y el sofubi llega a levantar, si lo encuentras en buen estado, 2 o 3 millones de yenes. Alrededor de 400 o 500 mil pesos. Para que se den una idea de lo que puede llegar a valer un Kamen Rider acá en Japón. Y acá un poquito de platitos de arroz. Algo que también nos hemos dado cuenta aquí en las tiendas de Japón, es que en casi todos lados te venden platitos de arroz y palillos chinos. Que bueno, en realidad no son palillos chinos, son palillos como orientales. Para comer con tu personaje favorito. Y estos son antiguos, estos sí se rompen. Son como de, pues no sé si de porcelana o de barro. Pero vean qué bonitos están. Y vean acá este guardadito de Super Sentai. Para todos los amantes de Power Rangers. Aquí es donde van a encontrar lo mero picudo, lo antiguo de Super Sentai. Un poquito de moderno también, pero todo lo que va aquí, o casi todo, es Super Sentai antiguo. Esto estaría súper, súper picudo sacarlo y tratarnos de llevar alguna de estas piezas. Y vean acá una vitrinita dedicada a Ultraman. Este héroe que nada más no se deja ni pasar de moda ni morir. Este simplemente lo siguen reinventando una y otra y otra y otra vez. Hay unas series muy, muy buenas en Netflix que les recomiendo. Y pues nada, eso para los amantes de Ultraman es bueno porque el coleccionismo sigue, el gusto por el mismo personaje sigue. Y pues es un héroe timeless, ¿no? Que nunca, nunca va a pasar de moda. Y vean nada más esa vitrinita que tiene atrás. Apuesto a que lo que está atrás no está en venta, que es de su colección. Y ahí está el Kamen Rider de medio casco. Ese Kamen Rider mínimo vale dos millones de yen. Yo creo que este está increíblemente nuevo. Este debe de rebasar esos dos millones. Y del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos a la mamá de Ultraman. En algún momento también la mamá de Ultraman se transformaba. Y eso lo hacían para atraer al público femenino a, pues literal, a ver Ultraman. Y obviamente atrás del mostrador tienen lo mero picudo. Vean nada más ese Ultraman en posición de ataque, completamente plateado, por 165 mil yenes. Ese Ultraman me da la impresión de que es pirata, de que es un bootleg. Pero vean qué bonito está ese Ultraman. Acuérdense que acá también se da la piratería. Hay piratería japonesa, pero en su mayoría la piratería es china o coreana. Vean allá arriba un varón rojo bootleg también. Eso no sé si está en venta. A muchas cosas no le veo el precio, pero ese varón rojo está súper picudo. Y vean de este lado. Creo que en ningún lado habíamos visto tanto Sofubi del pequeñito. Vean nada más todos estos héroes y todos estos personajes. Acuérdense que estos pequeños muñequitos llegan a levantar más dinero incluso que los grandes. Y pues vean qué bonitos se ven todos juntos. Ya les había dicho, no quiero caer en lo mismo como ser muy repetitivo. Pero vean nada más el varón rojo que tienen acá. Ese que está abajo enfrente. Yo al menos nunca lo había visto. Vean lo que vale 25 mil yenes por ese pequeño varón rojo. He tratado de llevarme todo lo que he podido del varón rojo y ese no va a ser la excepción. Vean nada más ese pequeñito, ese pequeñito vale 44 mil yenes. Vale el doble que el otro. Obviamente ese está impecable. Esos que están en posición de vuelo por alguna razón son los que más levantan. Vean nada más al fondo este gigantesco Spectruman. Ese debe de valer una lana. Yo ya me llevé uno, pero siempre cuando son jumbos son mucho más caros. Y la razón es que en su tiempo también eran más caros y casi no los fabricaban porque casi nadie los consumía. Vean nada más acá el favorito de los mexicanos. 250 mil yenes. 49 mil. 500 yenes. Y vean abajo un montón de juguetes. Algunos nuevos en caja, algunos empacados. Y algunos otros que simplemente se ven impecables. Se ve que aunque los sacaron del empaque, casi no jugaron con ellos. O el niño que los sacó del empaque los cuidaba mucho. Porque vean nada más el estado de todas las figuras que tiene este hombre en su colección. Y vean nada más este Fuerza G. Acá en Japón es conocido como Gachaman. Encaja por 12 mil yenes. Ese me dan ganas de llevármelo. Pero vamos a ver ahorita cuánto levanta todo lo que queremos de Godzilla y de Ultraman. Del área de Sofubis más grandecitos. Y ahora sí llegamos a algo que ni en mis más remotos sueños pensé ver reunido. Vean nada más esta vitrina de Sofubi Vintage. Esta creo que es la vitrina más picuda con la que me he cruzado en Japón. Yo creo que ningún Mandaraki y ningún Jungle tienen tanto stock en un solo lugar como esta vitrina. Tienen piezas picudísimas. Incluso por ahí veo un Godzilla de los 60. Crucen los dedos picudos. Ese vale 55 mil yenes. Y vean aquí todos los villanos de Ultraman. Todos los callos. Aquí vemos una variante en color naranja también de un callo que ya me había llevado. En fin aquí está lo mero picudo. Vean nada más ese Red King. Ese estaba impecable pero no tiene una mano. Bueno, acá ya pasamos a lo mero picudo. Ya vamos a pasar un poquito por Godzilla. Y vean nada más este Godzilla de San Francisco de 2015. Ese dudo mucho que sea el J-Tale. Pero difícilmente lo voy a poder dejar pasar. Aunque no sea el J-Tale yo creo que ese se va a tener que ir a mi colección. Y vean acá abajo todos estos callos. Ese color como moradito, ese como color lila le llamó muy la atención. Y este que está acá delante de color naranja que tiene una cabeza como robótica. Vean nada más qué bonita escultura. Y se ve impecable. Además los colores se ven súper, súper vibrantes. Y aquí otra vez nos encontramos al Twin Tale. Ese se ve un poquito más moderno. Van a decir que como sé que es un poquito más moderno. Vean la pintura de los ojos y de los dientes. Eso se ve hecho un poquito con una máscara o con un extensivo. Y en los 60s y 70s literal los pintaban pues al chile. O sea, como lo fuera viendo a mano alzada el artista. Así los iban pintando. Y es por eso que se ven tan diferentes uno de otro. Porque todos estos juguetes eran pintados a mano. Y abajo lo que yo sospecho que son bootlegs. Estos son dinosaurios. De al lado hay un Godzilla muy, muy bonito. Pero pues si eso es real. Se ve espectacular. Ese curiosamente viene de un molde de... Que a mi parecer es de inyección. Esa línea que está en el centro. Me hace pensar que es de inyección. Pero tampoco podría asegurarlo. Vean qué bonito está ese. Ese estoy casi seguro que es bootleg. Pero ahorita vamos a pedir que nos lo enseñen. Además aquí ya le pedí que me sacara a Godzilla. Ustedes saben que mi talón de Aquiles. En Japón es Godzilla. Es mi Kaiju favorito. Y vean nada más qué bonito. Este es un... Cola de L si no me equivoco. No lo veo tan tan pronunciado. Pero lo veo impecable. Vean nada más este es el del ojo chorreado. Este me hace pensar que es de principios de... El 66 o 67. Ya posteriormente se usan un extensil para que la pintura no se corría de los ojos. Pero los early models son los que tienen el ojo chorreado. Como que se salieron de la rayita. Y... Uy... Vean nada más. Jackpot. Este es el del doble logo. Este está súper picudo. Este es el más raro de todos los Cola de L. Cuando vean uno con el doble logo. O sea, un logo en cada pata. Es el más más raro. Y por 55 mil yenes. Este es un regalo. Así que se vira la colección. Y vean nada más este Jidora. Este está nuevecito. Titititito. 200... Ah no. 25 mil yenes. Venga. Este es Bullmark. Y vean qué bonito está este. Este también se tiene que ir a la colección. Este está impecable. Vean nada más los colores tan vibrantes. Y el daño en el plástico es nulo. Este sí se ve recién sacadito. Y vean los ojos. Eso me hace pensar que también es de los primeros. Aunque ahorita le voy a preguntar. De qué año es el King Jidora. Porque hay algunos Kaijus de Godzilla. Que nunca se hicieron en Marusan. Que ya se hicieron a partir de... De... De Bullmark. Como es el caso de Mecha Godzilla. Y me parece que este King Jidora. También nunca existió en Bullmark. Pero ahorita le vamos a preguntar. ¿Sabes el nombre? Bakshin. 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 Vean nada más este. Qué bonito está. Vean la cabeza como metálica. Como de robot. Este está espectacular. Y este también se vira a la colección. Este la verdad no sé ni de dónde viene. Vamos a investigar un poquito más. Pero vean. Este también es Bullmark. Aquí tiene el nombre. Para todos los que sepan leer kanji. Si me lo pueden poner en los comentarios. Ahorita ya me lo dijo él. Pero estoy seguro que se me va a olvidar. Y vean este. Este también es Bullmark. ¿Sabes el nombre? Sadora. ¿Sadora? Vean este Sadora. Este con la cabeza así. En forma como de estrella. O de triángulo. Vean qué bonito está. Y las pinzas de cangrejo. Este es Bullmark. Y también por 55 mil yen. Tiene que ser mío. Sí o sí. Y uno de los que más me gustó. Vean este. Con dientes. Y aparte con una trompa. Como si fuera como de tipo hormiguero. Pero vean la pintura. Esta. Ya les había dicho que es la silueta que más me gusta de Kaiju. Que es como tipo dinosaurio. Y vean. Este también es Bullmark. Y con su nombre escrito en kanji. Esto el nombre es más de los 70's que de los 60's. Pero vean qué espectáculo. Es ver estas loqueras. Que literal salían de la imaginación. Pues de los creadores. Y vean aquí como el ojo ya se ve más perfecto. Eso es porque ya usaban otra pintura. Y usaban un extensil. Para que fuera más fiel a la figura. Y vean. Acá ya nos confirmaron que este. Es el primero de los King Ghidorah. Y este se va a unir a mi colección. Justo al ladito del Mecha Godzilla. Que me acabo de encontrar. Y por 25 mil yen. Siento que es un completo regalo. Entonces vamos a ver qué más nos llevamos de aquí. Señores. Este es un verdadero festín del Sofugui. Lo más difícil de contenerme el día de hoy. Es que hoy traje dinero para comprar. Y me va a costar mucho trabajo dejar pasar. Muchas de las piezas que tiene aquí de Sofugui. ¿Y un nombre? Zaragas. Zaragas. Y vean aquí este Zaragas. Este también es uno de mis favoritos. Yo ya tengo la versión azul. Pero nunca lo había visto en naranja. Este obviamente es más nuevo. Y ahí lo pueden ver por la pintura de los dientes. Y del ojo. Que son un poquito más precisas. Siguen manteniendo el estilo como a mano alzada del pecho. Y de otros miembros. Pero. Vean. Este no es ni Bulbark. Ni Marusan. Este es otra marca. Ahorita les voy a preguntar qué marca es. Pero yo tengo la versión azul de este juguete. Y vean. Para los que no sepan quién es Red King. Que lo he estado mencionando varias veces. Este es Red King. Este es mi villano favorito de Ultraman. Esto que parezca un como dinosaurio de piedra. Y que tenga cara como de dragón de fuu. Me encanta. Este ya es más moderno. El ojo se ve muy muy perfecto. Y los dientes también se ven muy muy bien pintados. Y. No. Mira. Este es de 1966 de Marusan. Este sí es de los primeros. Por 45 mil yen. Yo creo que este también se va a ir. A la colección. Yo ya tengo el mío. Pero este está 20 veces mejor que el mío. Vean nada más. Qué bonita pintura. Y qué calidad. De figura. Aquí acabo de ver otro. Que. Habíamos visto en más de. Orange. Yes. Habíamos visto en más de 300 mil yen. En. No me acuerdo cómo se llama la tienda. Pero fue en Osaka. Y. Me llama la atención. Que aquí solo pidan 33 mil yen. Y es el Marusan. Es el viejito. Este la verdad es que yo lo veo muy muy bueno. Sí está jugado. O sea. Se ve. Un poquito jugado. Pero lo veo igualito que el otro. Y por el otro pedían 10 veces más. Entonces yo creo que este también es un. Buen. Buen hallazgo. Y. Vean nada más. La marca de Marusan. En la parte de abajo. Este también se tiene que ir a la colección. Porque este simplemente siento que está. Regalado. Siento que está súper súper barato. Y pues no lo puedo dejar pasar. Este Gigan. Pónganme en los comentarios. Si ustedes alguna vez jugaron con un Gigan de chiquitos. Yo por alguna razón. Siento que mi papá me regaló un Gigan. Y. Según yo me lo compró en el Samuels. Pero. Este no sé qué marca es. No veo ni Bullmark. Ni Marusan en la parte de abajo. Siento que es un poquito más moderno. Pero vean qué bonito está. Yo no tengo ningún Gigan vintage de. Pues este es un enemigo de Godzilla. Con cara de pollo. Y manos de cuchilla. Pero vean qué bonito está. ¿Sabes el año? ¿El año 1970? Sí. La version de Hawaí. Oh. ¿Hawaiian version? Hawaí. Ah. Ok. ¿Cuánto es esto? 16. ¿16? ¿1, 6? 0, 0, 0. No, no, no. 16. Ok. 6, 0, 0, 0. Ok. Y vean este Gigan. Este sí no me esperaba encontrármelo aquí. Este es una versión Hawaiana. Justo yo acabo de encontrar en una subasta. El Godzilla versión Hawaiana. Y este se va a postrar al lado de ese Godzilla. ¿Japanés? ¿Japanés? Wow. Vean esto. Este es piratería japonesa. O bueno. Me dice que él tampoco está seguro. Que lo más probable es que así sea. Pero vean qué bonito está. Esto es plástico inflado. Esto no es sufubi. Es un poquito más duro. Pero. El ruido. Este. Te hace pensar que es como. Como la piratería mexicana. Este ya ha visto sus mejores días. Tiene un poquito de hoyitos. Pero esos hoyitos. No es que esté roto. Es que el molde se inflaba. Y se rompían esas burbujitas. Entonces. Así salían a la venta. Literal. Con esos pequeños huequitos. Y ese de la cola. Es con el que. Con el que inflaban el plástico. 300.000 yen. Yo la verdad es que. Tengo un poquito de. Amor odio con el bootleg. Casi no me gusta comprar bootleg. Porque siento que le quitan un poquito. A la franquicia. Que tanto amas. Entonces yo creo que esto. Lo vamos a dejar pasar. Para otro coleccionista. Que lo aprecie un poquito más que yo. La verdad es que está hermoso. Pero este lo vamos a tener que dejar pasar. Y vean nada más. Este Kaiju. Con cara de chiste. Vean que bonito está. Este se ve que nunca estuvo jugado. Se ve. Completamente nuevo. Completamente inmaculado. 35.000 yen. Este no sé ni quién es. Pero vean nada más la carita que tiene. Tiene cara de chiste. Esta es de las cosas que te hacen feliz. Nada más de verlas. Vean nada más el diseño. Con todas las púas. Por todo el cuerpo. Este también se tiene que ir a la colección. Sí o sí. Vean nada más que bonito está. Wow. Y para todos los amantes de Star Wars. Le preguntamos que cuál era su pieza más rara. Y nos sacó un bootleg de Star Wars. Vean nada más. Este aparte está impecable. Vean nada más la pintura. Como tipo Sofubi. Vean qué bonito está. Esto obviamente está hecho por gente oriental. Por el estilo de la pintura. Pero vean qué bonito está. Esto para cualquier coleccionista de Star Wars. Es una verdadera joya. ¿Cuánto es esto? No te puedo hacer. O me comenta que es parte de su colección personal. Y que no tiene precio. Imagínense. Es una figurita bootleg invaluable Picudos. Vean eso. Un millón de yenes Picudos. Alrededor de 80 mil pesos. Sí. Como 80 mil pesos más o menos. No ¿verdad? 100 mil pesos. Más de 100 mil pesos. Como 120 mil pesos. Este Kaiju que tenemos enfrente. Wow. Este está espectacular. Este obviamente no está jugado. Tiene todas las calcomanías. Y toda la pintura está impecable. Curiosamente tiene calcomanías de Superman. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Está súper súper curioso. Wow. Very nice. Can I see the one that looks like an elephant? Vean los colores de este. Vean nada más esto Picudos. Vean los colores de este. Y la escultura que tiene como de... Como humanoide. Monstruosa también. Con cola de rata. Y cara de elefante. Vean nada más. Este es de los que también se me hace que son una loquera. Este está espectacular. Pero seguro este también trae grandes cifras de dinero. Este es Bullmark. Y ahí te vamos a apuntar el precio. What's the price? Taygan. Taygan. O One Million. One Million. Un millón de yen, chicos. Este supera el... El... ¿Cómo se llama? El King Joe. Y el... Mecha Godzilla que me llevé en Osaka. Vean esto. Esto vale un millón. Pero no solo es la escultura. No solo es la revesa del juguete. Sino que todo lo que él tiene aquí está impecable. Vean nada más que bonito está. Este me dan ganas de llevármelo. Pero si no acepta tarjeta. Me temo que no me lo voy a poder llevar. Wow. Vean esto. El Gigan. Creíamos que iba por 60 mil yen. Pero vale 600 mil yen. La razón es que esta es la variante hawaiana. Y estos coleccionistas se vuelven locos con las variantes hawaianas. Entonces esto también está extremadamente caro. Entonces yo creo que este lo va a meter junto con el otro lotecito. Y nos vamos a llevar esto en efectivo y esto en cardo. Picudos no lo puedo creer. Me acaban de hacer una cuenta de más de 2 millones de yen. Alrededor de 260 mil pesos. Es algo que yo creo que nunca había pagado en juguetes. Pero también siento que no los voy a volver a encontrar. Entonces pues no lo puedo evitar Picudos. Me lo voy a tener que llevar. Y pues nada. Vamos a ver qué pasa con esa tarjeta. Si otra vez no nos defrauda. Picudos de verdad estoy temblando un poquito. Esta es la mejor tienda de Sofubi sin duda a la que hemos entrado. Todo lo que tiene está en súper buen estado. Todo está impecable. Y todo está a muy buenos precios. Esta es de las tiendas que te llaman a llevarte más. A regresar. A agarrarle un cariño al vendedor. Porque siento que te venden las piezas a precio justo. Ni siquiera voy a negociar. Porque verdaderamente siento que me estoy llevando un buen trato en todas las piezas. Cada que las veo digo esta me va a costar 100 y cuesta 60. Esta me va a costar 200 mil. Y vale 100 mil. Entonces siento que es tan justo que ni siquiera le voy a negociar. Me lo voy a llevar al precio que él tiene anunciado. Y tanto él se queda feliz con esta transacción. Y yo me voy aún más feliz. Lleno de piezas completamente picudas. Picudos lo volví a hacer. Sí pasó en mi tarjeta. Más de 200. Más de 2 millones de yen. Creo que nunca habíamos gastado tanto en Japón. La verdad es que me voy muy contento. Este Gigan de Hawái es simplemente una locura. Es ultra ultra raro. Y pues nos vamos súper súper contentos con este. Además curiosamente ya encontré un Godzilla variante Hawái. Entonces este se va a ver espectacular al lado de mi Godzilla Hawái. Picudos. Esta es simplemente la mejor tienda que he visto en mi vida de juguetes. Esta está pequeñita pero tiene un buen decoración. Yoda San es súper súper amable. Nos ha explicado de todo, de todos sus juguetes. Y pues nos llevamos un buen sabor de boca porque todo está impecable Picudos. Todo lo que ven en la mesa se ve súper súper picudos. Picudos si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched. Unpunched.